Gracias Richard. Ricardo Montacuto. Cambiamos totalmente de tema y vamos a hablar acerca del crimen del feriante. Estamos hablando de Daniel Chincha, este hombre de 33 años, que fue ultimado el pasado viernes, en donde este fin de semana finalmente se capturó a quien sería el principal sospechoso de este crimen. Estamos hablando de un hecho que ocurrió, bien decíamos, en Colonia Bombal, allí en Maipú. Y estamos hablando del detenido Franco Manuel Bayrac Farías, de 30 años, quien sería uno de los principales sospechosos. Las cámaras de seguridad fueron fundamentales para poder seguir los movimientos de estos sujetos, quienes al momento se creía que buscaban algo en particular en la camioneta de Chincha, después, de acuerdo a las investigaciones, se estima que en realidad lo que fue como un robo al voleo, como quien se conoce, y en realidad lo que buscaban era robar lo que llevaba en el interior de la camioneta de Chincha. Pero bueno, eso también es parte de esta investigación. Y después, en un allanamiento que se realizó en el barrio Grili, ubicado allí en Puente de Hierro de Guaymallén, se secuestraron motocicletas de similares características a la que utilizaron los autores del asesinato, la cual va a ser sometida a peritajes para entender si se trata justamente de la que utilizaron ese día del hecho. Este hombre, Bayrac Farías, es conocido en la zona por su permanente actividad delictiva. Ya los vecinos decían inclusive que había muchos hechos de inseguridad allí en la zona. Bueno, está siendo investigado. Falta otra persona quien habría sido también el acompañante de este sujeto para poder también detenerla. La justicia está atrás de los pasos del mismo. Los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina. Bueno, de hecho arrancan este viernes en lo que será su apertura oficial, aunque algunas disciplinas van a empezar a competir antes. De hecho, por ejemplo, el miércoles será el turno del fútbol masculino y el debut del seleccionado que va a buscar la tercera medalla de oro. Pero así más fue con los mendocinos. Vinculados a la historia, ¿cuántos han ganado medalla de esta legión? Son de 49 atletas que han competido a lo largo de un Juego Olímpico. Lo repasamos. Los Juegos Olímpicos de París se palpitan y en Mendoza la expectativa es gigante en los cinco representantes que dirán presente en Francia. A lo largo de la historia son 49 los atletas locales que han llegado a la máxima cita deportiva. Y en la edición de 2024 habrá otros cinco que estarán en cinco deportes diferentes. En total, siete jugadores han logrado ganar una medalla representando a Mendoza en un Juego Olímpico para algún deporte en Argentina. El primero fue Pascual Pérez con la medalla de oro en Londres 48, siendo además el único mendocino que logró un primer lugar en un Juego Olímpico, en este caso en boxeo. Hablando de boxeo, Pablo Chacón ganó la medalla de bronce en la edición de Atlanta 96, siendo además la última medalla para el boxeo argentino que luego de esa edición no volvió a subirse a un podio. El hockey sobre césped aportó tres, siendo el deporte que más medallas le dio a la provincia. Marina Di Giacomo logró el tercer puesto en la edición de Sinday 2000, mientras que en Londres 2012 la dupla de Pity de Lía y Maka Rodríguez se alzaron con las únicas dos preseas de plata. En la última edición hubo bronce para Agustín Lózer en boli masculino y también para Rodrigo Isgro en Rugby Seven. Los dos casualmente volverán a repetir, siendo parte de la mini legión de cinco atletas que estará presente en Francia. Estás en el 7.